La noche del amor, el cielo trae más Qué bonita canción, ¿verdad? Ah, por cierto, el Marte de Nochebuena ya, ¿verdad? ¿24? ¿Quién no recuerda a ese? Me llena de orgullo y satisfacción Como todos los años, felicitados a Navidad Sofía, ando el puchero Delicia, qué bonita canción Ya no, ya está Felipe Pero bueno, ¿qué tiene que ver el rey de España en todo esto? ¿Y cómo voy? El rey, el príncipe, y esto no soy la virgen de la Macarena Ni la Alcora tampoco Porque soy las pirámides Él y unimos las dos ¡Ay, por favor, el príncipe de Cristo! De verdad, qué gente, pues ni casi, ¿verdad? Bueno, es el mismo compositor Han Simmel Y trata sobre el éxodo de Moisés De la esclavitud del pueblo hebreo En Egipto Y también los diez mandamientos La película de Charlton Heston Ay, por favor, chato, ¿qué es esto? Bueno, pues no me entretengo mal Así que con todos ustedes Me llena de orgullo y satisfacción El príncipe de Egipto ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.